Cayó fábrica de licor adulterado. El blanco de los delincuentes eran las festividades decembrinas de fin de año y la Feria de Cali. Operativos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de rentas departamentales de licor de la Gobernación del Valle, se realiza una diligencia de registro de allanamiento en el barrio Vipasa, norte de Cali. La fabricación clandestina tenía capacidad para el procesamiento artesanal de 1.320 botellas semanales y al menos 5.280 mensuales que deben salir a la circulación en las festividades decembrinas de fin de año y la Feria de Cali. Les representaría ingresos superiores a los 160 millones de pesos mensuales, detrimento a las rentas departamentales. En el operativo fueron capturadas cinco personas, quienes falsificaban y distribuían el licor adulterado. Entre los capturados se encuentran los principales fabricantes de licor adulterado en Cali. Los Donalds se incautaron 420 impresoras para aplicar códigos alfanuméricos, 400 dosificadoras para empacar el licor adulterado, 1.200 botellas vacías, 648 botellas listas para su comercialización, 660 etiquetas, 380 estampillas con diferentes códigos, 150 cajas marcadas y dinero en efectivo. Todos los capturados fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías por los delitos de corrupción de alimentos, imitación y simulación de alimentos o productos o sustancias.